No, 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 no me da la gana Ser una mujer, mi suerte me gana Sí, 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 sí me da la gana Ser una mujer, mi rey soberana Quiero decir a las mujeres que no pudieron salir a luchar por el derecho a decidir antes que nosotras Que sabemos que de por sí antes luchaban desde sus propias trincheras ayudando a mujeres a abortar cuando lo necesitaban Corriendo secretos a voces de donde se podían realizar abogados seguros Creando redes de apoyo de mujeres, de cooperación y colaboración Y en general creando un espacio seguro para las mujeres y personas con capacidad de actividad Lo que pasó en la Suprema Corte de Justicia sí es algo histórico Definitivamente alcanzamos una de las cosas que hemos estado buscando Desde que se legalizó el aborto en la Ciudad de México Pero falta mucho camino por recorrer a Wills Esto no significa, o sea, lo que pasó en la Corte no significa que debamos dejar las calles y dejar de luchar ¿Por qué? Sabemos perfectamente que nuestros derechos siempre están en peligro de que nos los arrebaten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!